¿Cómo se divide la familia? Son cosas muy bonitas pero nos dividen, la primera cosa que nos divide es el deporte, el deporte no nos une sino que nos divide. Cuando se llena el cachamay y si están jugando, si están jugando los caribes y están jugando los cardenales. Una parte está con los caribes y otra parte está con los cardenales. Si estamos en Europa, los dos partidos más famosos, los dos equipos más famosos, me parece que yo creo que el Madrid es muy famoso y también el Barcelona. Pero cuando se llenan esos grandes estadios, la mitad está con el Barcelona y la mitad está con el Madrid. Y cuando termina el partido, la mitad se va contento porque ganó su equipo. Y yo voy a preguntarle por aquí a los muchachos, ¿cómo se va la otra mitad? Ay, se va triste, pastor, arrancando las sillas y dando gol. La otra mitad se van bravo, se van arrancando las sillas, maldiciendo, se agarran a pelear, tienen que traer la policía para que los separen. Sucedió allá en Barcelona una cosa, dos cosas tremendas. La primera es que cuando se empezó a llenar y ese río de gente llenando el estadio, ese río de gente llenando. Hermano, el encargado, el encargado del estadio, él se puso nervioso y él dijo, Él dijo, ay Dios mío, ¿y esa gente? ¿A dónde nos van a acomodar tanta gente? Es que no se acababa el río de gente. Y después que empezó eso a llenarse y a llenarse, más nervioso se puso. Él dijo, ¿y por dónde van a salir? Él pensaba que nosotros somos como el ganado, que salimos desesperados, que salimos bravos. No, nosotros somos diferentes a la gente del deporte. Nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. Aquí, aquí tenemos un solo equipo y es el equipo de los santos. Aquí tenemos un solo honronero, el que nunca lo han ponchao. Se llama Jesucristo. ¡Amén! no habría arquero en el mundo que le parara un penalti a Jesucristo porque se chutea desde el cielo y son puros gols gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cristo para todas las naciones de aquí salimos todos contentos porque Jesucristo nunca ha perdido un partido Él toda la gana ayer mandó un tronco de palo de agua esto parecía un diluvio y yo brincaba y saltaba y yo le decía, manda más agua papayito exprime las nubes estás secando los aires estás limpiando la tierra para que mañana tengamos aquí una tierra santa tierra limpia gloria a Dios bendito sea Dios la segunda cosa que divide a la gente mis amados hermanos es la política es necesario la política porque política es el arte de gobernar pero la política divide a todas las naciones aquí nosotros tenemos dos partidos no se puede negar los oficialistas están en el poder oramos por nuestros gobernantes oramos por los alcaldes oramos por los gobernadores oramos por el presidente oramos por los ministros nosotros oramos por los que están en eminencia no es que les estamos jalando mecate no, nosotros no jalamos mecate pero nosotros somos obedientes la Biblia dice que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente cuando oramos por el alcalde el alcalde toma decisiones correctas Dios lo ilumina tapa los huecos decreta el día de la Biblia ama a los pobres no se roba la plata cuando oramos por el gobernador el gobernador cumple con su función no, no vive enfermo no vive emproblemado y cuando termina su gestión entonces el pueblo lo bendice porque hizo un buen trabajo oramos por nuestro presidente oramos para que Dios le dé salud para que le dé larga vida para que tome decisiones correctas para que se haga amigo de Dios amén porque la solución del problema no está en cambios políticos se puede cambiar un millón de veces y vamos como el cangrejo de mal en peor si no nos hacemos amigos de Jesucristo amén no tenemos otra solución la solución se llama Jesucristo amén Jesucristo vivo amén amén separados de Jesucristo vamos como el cangrejo para atrás como el guineo para atrás para atrás para atrás y para atrás pero con Jesucristo vamos adelante vamos hacia arriba con Jesucristo vamos de gloria en gloria amén y de poder en poder es por eso amados hermanos que cada vez que puedo y que Dios me lo ordena le mando una carta a nuestros gobernantes le escribo al alcalde le escribo al gobernador le escribo al presidente dándole consejo no criticándolo porque yo no soy político ni tampoco soy analista yo no soy crítico soy un pecador como ustedes que por la gracia de Dios estoy aquí porque a la edad de ocho años me arrepentí mi padre me predicó el evangelio él era pastor y mi padre mi padre era muy bueno mi padre recogía a los pobres a los enfermos se traía a los llagosos los lavaba los bañaba los curaba los dejaba en la casa como parte de la familia y algunos llegaron a ser grandes siervos de Dios algunos llegaron a ser hasta llegaron a ser hasta superintendentes de grandes organizaciones aquí en Venezuela él recogía a los pobres recogía a los pobres amados hermanos y se los traía como parte de la familia y yo siempre pensaba ser parecido a mi padre quiero parecerme a mi padre quiero ser como él no lo he logrado todavía pero ahí voy hermanos poco a poco tratando de servir tratando de ayudar dije que la segunda cosa que divide es la política porque una parte son oficialistas y la otra parte son contrarios y eso es en todas las naciones eso no es en Venezuela nada más la tercera cosa que divide a la humanidad lamentablemente es la religión la religión divide a la humanidad yo soy evangélico tú eres católico zapatea por otro lado yo soy pentecostal tú eres bautista yo bato las manos tú no las bates apársate de mí porque yo soy más santo que tú y vivimos amados hermanos en ese toma y dame estira y encoge pero solamente hay uno que nos une a todos y ese que nos une a todos se llama Jesucristo que se llama Jesucristo Jesucristo amén ese que nos une a todos se llama Jesucristo Jesucristo están de acuerdo mis paisanos amén está de acuerdo amén esta gloriosa asamblea amén amén Cristo nos une el que está a tu lado es tu hermano es tu prójimo nosotros no vamos a discutir religión no vamos a discutir política nosotros no vamos a discutir deportes si a usted le gusta el balsa y el otro somos hermanos en Cristo a nosotros a nosotros no nos están pagando le pagan al futbolista le pagan al beibolista nosotros aplaudimos con las dos manos si mete el jorrón los cardenales o meten el jorrón los llaneros nosotros aplaudimos con las dos manos porque porque la Biblia dice gozaos con los que se goza gloria a Dios 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 la fama del Señor la fama del Señor se difundió se difundió por toda Siria por toda Siria Y traían los enfermos desde Siria, traían los endemoniados, traían los lunáticos, traían los paralíticos, traían los leprosos. Y Jesús sanaba a todos con el poder de la palabra, Jesucristo no cargaba inyectadoras, tampoco cargaba un saco lleno de pastillas. Tampoco cargaba un saco lleno de pastillas, la pastilla amarilla, la pastilla verde, la pastilla morada, la pastilla blanca, la pastilla marrón, la pastilla negra, no. ¿Con qué sanaba Jesucristo y sigue sanando? Diga conmigo, con el poder de la palabra. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó. Y los libró de toda su ruina. La palabra de Dios es medicina para todo el cuerpo. Cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, esa palabra está traspasando tu alma. Esa palabra está traspasando tu alma. Tu espíritu, tu cuerpo, está siendo sanado. El orgullo se va. El orgullo se va. Se va el egoísmo. Se van los celos. Se van los celos. Se va la envidia. Se va la brujería. Se va la brujería. Se va la hechicería. El lesbianismo. El lesbianismo. La homosexualidad. La homosexualidad. Se van las drogas. Se van las drogas. Se va la borrachera. Se va la borrachera. Se van las mentiras. Se van las mentiras. Se va la hipocresía. Se va la hipocresía. Se van los quísteres. Se van los quísteres. Se va la parálisis. Se va la parálisis. Se va la ceguera. Se va la ceguera. Se va la sordera. Se va la sordera. Se va la impotencia. Se va la impotencia. Usted sale de aquí esta noche repotenciado con el poder de Dios. Gloria a 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 Dios. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo. Cristo para todas las naciones. Cristo para todas las naciones. Terminamos la gran concentración en Barcelona y se nos presentó un problema muy grande. Y el problema grande es que quedó una silla nueva, una silla de ruedas nueva quedó abandonada allí en medio del terreno. Y eso para mí, amados hermanos, fue un problema muy grande. ¿Por qué? Porque yo me fui pensando. Pueden bajar la pancarta que Dios le bendiga. Dios bendiga a la gente de Caicara. Amén. Caicara de Orinoco. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Hermano. Esa noche que yo no podía dormir, yo decía Dios mío, quedó esa silla de ruedas. Ahora viene la prensa, retrata la silla de ruedas. pueden llegar a pensar que nosotros estamos haciendo teatro que cargamos sillas de ruedas muletas, bastones para dejarlos en el terreno para que la gente crea que alguien se sanó Dios mío, tú sabes que el Evangelio no se predica con tarampa la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte en la patria celestial Dios mío, que aparezca el dueño de esa silla y yo veía clarito, clarito, clarito yo veía al paralítico que soltó la silla cuando estaba predicando eso era lo que yo sentí aquí en mi espíritu que ese hombre fue sanado antes de que se hiciera la oración de fe el hombre fue sanado se levantó de la silla yo estaba hablando acerca del paralítico el paralítico que Jesucristo lo sanó por medio de Pedro y de Juan ellos vieron un paralítico le dijeron no tengo oro ni plata lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate le dieron la mano y salió brincando y saltando y salió brincando y saltando y todo el pueblo lo vio brincando saltando y alabando a Dios alabando a Dios hay gente sin gratos que se sanan y se van para el bar a la cantina se van a emborracharse a celebrar que fueron sanados ese hombre era un hombre agradecido él fue sanado por Jesucristo y él mis amados hermanos entró en el templo brincando saltando alabando glorificando al Dios de Israel en mi espíritu yo veía clarito 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 como si me estuvieran pasando una película y le dije a la gente de Barcelona le dije a los pastores ese hombre Jesucristo lo sanó antes de la oración el hombre se emocionó se le afirmaron los tobillos las piernas la columna y ese hombre soltó la silla y salió corriendo aleluya pero alguien cargaba la silla quien cargaba la silla yo veía amados hermanos dos personas en mi espíritu yo sentía lo que había sucedido y yo mandé vayan a las radios para que aparezca el dueño de la silla y el que lo estaba empujando hermanos han llamado por teléfono a mi gorda nosotros llegamos aquí y han llamado por teléfono a mi gorda a medianoche que te dijeron mi gorda la silla de rueda era de un paralítico que tenía seis años inválido por dos tiros en su columna y los médicos le dijeron que nunca más se levantaba de esa silla de rueda nunca más iba a caminar su madre papá lo llevó creyendo en el señor que Dios le iba a sanar esa noche oían la invitación por la radio por la televisión vamos a ir a ese lugar y él vino también creyendo con fe y cuando entró al terreno sentía un fuego papá algo caliente que recorría su cuerpo y su mamá empujaba la silla y papá comenzó a ministrar sobre el cojo que estaba frente al templo a la hermosa y lo mismo que sucedió con ese cojo sucedió con ese paralítico salió corriendo y su mamá detrás de él se olvidaron de la silla y se paró fue en su casa todavía dándole la gloria a Dios papá muchos gloria a Dios 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 bendito sea Dios amén hermanito capítulo número 3 después que Jesucristo fue crucificado por los soldados romanos los judíos no mataron a Cristo lo mataron los romanos después que Jesucristo resucitó y subió a los cielos el gobierno que era romano mató mis amados hermanos a Jacobo y como el pueblo se alegró de que mataron a un creyente llamado Jacobo hermano agarraron a Esteban y lo apedrearon y los creyentes salieron huyendo para donde se fueron los creyentes se fueron para Siria se refugiaron en Siria ah pero había un fariseo llamado llamado Saulo de Tarso que tenía al diablo grande metido adentro y salió con cartas que lo apoyaban lo autorizaban para ir a buscar presos a los judíos creyentes que estaban en Siria y se fue a Siria a Damasco a buscar a los creyentes y ese diablito enlatado se llamaba Saulo de Tarso y cuando iba llegando a Damasco de repente que pasó de repente hermano hermano Isidro la Biblia dice que de pronto de repente un rayo de luz cayó sobre él y oyó una voz que le dijo Saulo Saulo por qué me persigues ajá y qué respondió él cuando cayó al suelo cayó como un araguato quedó ciego qué pasó cuando cayó al suelo como un araguato ciego mi Juan dijo quién eres señor quién eres y una voz desde el cielo le dijo diga conmigo yo soy Jesús yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa dura cosa que es dar golpes que es dar golpes contra el aguijón contra el aguijón estás golpeando un clavo de punta una espada de punta un cuchillo de punta te estás haciendo daño tú mismo Saulo y él dijo señor qué quieres que yo haga temblando ciego en el suelo señor qué quieres que yo haga y el señor le dijo diga conmigo levántate levántate ve a damasco ve a damasco y allí se te dirá y allí se te dirá lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer y lo llevaron por la mano lo llevaron por la mano y él iba cieguito cieguito agarradito agarradito por la mano humilladito humilladito y cuando lo llevaban agarrado por la mano Dios le habló a un discípulo llamado Ananía y le dijo Ananía anda y ora por Saulo de Tarso en la calle de la derecha porque él va a ser un instrumento útil en mis manos aleluya sacaría sacaría no 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 quería ir Ananía Ananía no quería ir Ananía dijo no señor si está ciego que siga ciego porque yo he oído que ese hombre es malo y que ese hombre viene aquí es para meternos presos para matarnos no si está ciego es lo mejor que pudiste hacer con él déjalo ciego pero el señor que es tan misericordioso hermano mire el señor el señor le dijo anda porque él va a ser un instrumento útil él va a llevar mi palabra a los gentiles a todas las naciones y los gentiles se convertirán a mí por medio de la predicación de ese maluco llamado Saulo de Tarso y Ananía fue a la calle de la derecha y a quien encontró en la calle de la derecha hermana hermana Olinda a quien encontró cuando él llegó a esa casa donde el espíritu lo mandó que fuese encontró a Saulo ciego humillado porque el señor lo había tumbado del caballo y oró por él y el señor estaba orando Saulo estaba arrodilladito temblando humillado orando orando porque cuando Dios nos castiga entonces nos ponemos humilladito humilladito ahí oramos ayunamos vigilamos le hacemos mil promesas a Dios cuando el señor nos echa pau pau cuando nos chaparrea entonces nos acordamos que hay Dios en el cielo que hay Dios a quien respetar Ananía le puso la mano en la cabeza como le dijo Ananía hermana Kenia como le dijo Ananía le dijo hermano Saulo recibe la vista se lleno del Espíritu Santo y que paso inmediatamente recobro la vista se le cayeron como dos escamas y fue lleno del Espíritu Santo oiga no le puso una inyección no le dio una cajita de pastillas no le puso unas lámparas así para para una una fisioterapia no 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 sin pastillas sin inyecciones le dio la palabra de Dios y con esa palabra quedó fue sanado amén diga conmigo le cayeron le cayeron como escamas de los ojos como escamas de los ojos y fue lleno y fue lleno del Espíritu Santo del Espíritu Santo que significan esas escamas esas escamas es que hay mucha gente amados hermanos que ve las cosas como no son hay gente que odian el Evangelio hay gente amados hermanos que odian al pueblo de Israel porque tienen escamas en el alma escamas en los ojos están enfermos del Espíritu están enfermos del alma mire es necesario que nosotros los creyentes oremos por las personas que tienen escamas que están ciegos que no ven las maravillas no ven el poder de Dios nosotros llenamos este estadio mire como está la grada mire como está el terreno mire como están las tribunas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aquí no necesitamos policía aquí no necesitamos guardias nacionales con peinillas en la mano porque nosotros somos gente de Dios gente de paz gente de amor gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo hace mucho tiempo hace mucho tiempo que botamos las escamas que botamos las escamas las escamas del orgullo las escamas del orgullo las escamas del odio las escamas del pecado las escamas del pecado las escamas de la incredulidad las escamas de la incredulidad Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret nos ha limpiado nos ha limpiado por dentro por dentro y por fuera y por fuera nos salimos de aquí nos salimos de aquí como marabuntas como marabuntas como un poco de ganado salvaje como un poco de ganado salvaje no no al terminar este culto al terminar este culto recogemos los papeles recogemos los papeles los vasos de cartón los vasos de cartón limpiamos el terreno limpiamos el terreno lo dejamos mejor lo dejamos mejor que como nos lo entregaron que como nos lo entregaron porque no tenemos escamas porque no tenemos escamas no vamos botando papeles en las carreteras no vamos botando papeles en las carreteras no peleamos con los fiscales de tránsito No peleamos con los fiscales de tránsito No peleamos con las autoridades No peleamos con las autoridades Amamos a nuestro prójimo Amamos a nuestro prójimo Bendecimos a nuestros enemigos Bendecimos a nuestros enemigos Le hacemos bien Le hacemos bien A los que nos critican A los que nos critican Porque las escamas Porque las escamas Del orgullo Del orgullo Del egoísmo De los celos De la hipocresía Del pecado De la maldad Han caído de nosotros Y mientras estoy hablando La sangre de Cristo Se está paseando Sobre todos los presentes Sobre los que nos están oyendo Amén Alrededor del mundo Gloria a Dios Bendecimos los que nos están escuchando A través de sus teléfonos celulares Amén Bendecimos los que nos están viendo En sus tablets Amén Bendecimos los que nos están viendo En internet Amén En los cinco continentes Amén Bendecimos los que nos富isan Amén 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 Se me fue la mezquindad, se me fue el egoísmo, se me fue la ingratitud, si no trataba bien, a mi esposa, desde esta noche, la voy a tratar, como una reina. Desde hoy, comienzo, una segunda luna de miel, voy a rogar a las esposas, que no me maltraten a sus maridos, trátelo como si fuera su hijo mayor, trátelo con amor, perdónelo. Los hombres no tenemos ni la capacidad de resistencia que tienen las mujeres, ni tampoco tenemos, amados hermanos, ese espíritu de madre, ese espíritu compasivo, ese espíritu de perdón. No deje nunca que su marido se vaya enojado para el trabajo. Muchos hombres han tenido accidentes en las carreteras y han perdido la vida en accidentes porque la mujer tiró un portazo cuando el pobre hombre salió a trabajar. Perdónense, amense, se los ruego, amense en el amor del Señor. Cuando su marido se va para el trabajo, dele un abrazo fuerte, ese es su marido, que los muchachos están ahí, no importa, así ellos aprenden a amar. Y cuando sean grandes van a amar a sus esposas, van a amar a sus maridos. Yo sé lo que digo, yo tengo 17 hijos y los que faltan. A mí me gusta abrazar a mi olfa en presencia de mis hijos. Te vas al trabajo, dale un beso a tu marido, dale un beso a tu mujer, abrácense fuerte y dile en el oído. Cuando el marido se vaya, dile, te espero, esta noche te tengo una sorpresa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Si el amor entre ustedes estaba muriendo, esta noche va a revivir. Ustedes saldrán de aquí repotenciados y el año que viene, cada pareja tendrá un muchachito o una muchachita en los brazos. ¡Que Dios les bendiga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Hombre, no dejes que el diablo te engañe! ¡No dejes que el diablo te engañe con bambalinas, con sirenas en las calles! ¡Vagabundas hay en todas partes! Si tienes un buen trabajo y un buen sueldo, sobran locas que se te ofrezcan. Pero así como se te ofrecen a ti, se le ofrecen a muchos. ¡Aquí Dios, gloria a 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 Dios, de estos jóvenes que me asisten, que me ayudan, le dije, Dios no le dio a Adán un televisor, ni una computadora, ni una tablet. Hoy el hombre se entretiene con la computadora y la mujer lo está esperando allá en el cuarto perfumadita y se queda dormida porque el tonto está perdiendo tiempo, mandando mensajes en la computadora. Dios le dio al hombre una tremenda esposa, una tremenda hembra para que sea feliz. No hay mejor remedio para el hombre que su mujer y no hay mejor remedio para la mujer que el marido. Yo sé lo que digo, echen mano de esa bendición que Dios les ha dado y sean felices. Diga conmigo, Dios le dijo a nuestros padres, crecer y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Volviendo al tema, ese Saulo de Tarso se convirtió en el más grande de los apóstoles de Jesucristo. Hasta el nombre se lo cambió el Señor. De allí en adelante, después que se le cayeron las escamas, nunca más se llamó Saulo, que es feo, Saulo. De ahí en adelante se llamó Apóstol Pablo. Nuestro hermano Pablo, el apóstol de los gentiles. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que llevaban los pañuelos de Pablo sobre los cuerpos enfermos. Ponían los pañuelos sobre los enfermos. ¿Qué pasaba, mi Juan, cuando le ponían los pañuelos a los enfermos? Si era ciego. Dice la Biblia, papá, que quedaban libres de cualquier enfermedad que tuviese. Si era ciego. Quedaba sano y veía. Si no podía oír. Pues entonces empezaba a oír como muchos de los de aquí iban a empezar a oír. Aleluya. Si era, si era cojo. Pues dejaba la cojera y empezaba a correr y a caminar. Aleluya. Si era leproso. Papá, dice la Biblia, que quedaban libres de la lepara. Si tenía taquicardia. Se iba la taquicardia como hoy se va. Si era una mujer con quísteres en los senos. Se le iban los quísteres en los senos. Si tenía flujo. Se paraba el flujo. Si tenía prolaxo. Se iba el prolaxo. Y si tenía hemorroides. Desaparecían las hemorroides. Cristo sana o no sana. Sana, sana, sana. Lo que más me gusta en estas concentraciones son dos cosas. Uno. Cuando oramos a Dios. Cuando nos arrepentimos. Cuando le pedimos perdón al Señor. Para que nos saque las escamas. Y segundo. Cuando oramos por los enfermos. Para que los enfermos se sanen. Y sean llenos del poder de Dios. Y que así como el Señor te sana. Después tú vas a sanar a otros enfermos también. Hay un hermano aquí. Él era un muchacho. Su padre un tremendo contratista con muchas máquinas. Tornapul. Tornapul. De ocho. De nueve. Comanzú. Grandes máquinas. Patroles. Pero cuando llegó la campaña. Allí a San Feli. El muchachito dejó las máquinas. Se vino a la campaña. A vivir en la plataforma con nosotros. Y desde entonces está con nosotros. Eso fue el año 1978. Ya tiene 34 años andando con nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén. Yo me refiero a un jovencito llamado Arzola. Luis. Luis Arzola. Bueno, nosotros le decimos Huicho. Huicho. Pero se ha convertido en el más grande de los ingenieros que tenemos en la obra. Aleluya. A donde quiera que hay que hacer una obra monumental. A quien se le encomienda. A nuestro hermano Huicho. Amén. 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 Gloria a Dios. 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 ¿Dónde está Huicho? ¿Dónde está Huicho? Quiero ver a Huicho. Quiero ver a Huicho. Ahí viene Huicho. Ahí viene Huichito. Denle un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ahí viene Huicho. Huicho. A la mano que él vive. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Aleluya. Levanta tu mano y ala va el cordero. ¡Gloria a Dios! 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 Bien, toda la gloria sea para el Señor. Llegó el momento de rendirnos a Jesucristo antes de orar por los enfermos. Esta noche hay buena esperanza, palabra para ustedes los enfermos, los que vinieron en silla de rueda. Crea que el Señor le va a levantar de allí porque Dios no ha cambiado. La Biblia dice, diga conmigo, que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos, ya los enfermos se están sanando. Y a la palabra que hemos predicado, diga conmigo. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados con la palabra y con la palabra sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho, para que se cumpliera lo dicho, por el profeta Isaías. Por el profeta Isaías. Que Él llevó, que Él llevó, nuestras enfermedades, nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él, fue sobre Él. Y por sus heridas, fuimos nosotros curados. Somos curados por la palabra de Dios. Somos curados por las heridas de Cristo. Somos curados por la misericordia de Dios. Mientras que estamos predicando esta palabra, usted está siendo sanado. La hernia se va, la ceguera se va, el cansancio se va, la brujería se va, se van las dolencias, se va la epilepsia, se va el mal de ojos, se va la hechicería, se va el prolaxo, se van los habañones, los piojos se van, se va la jaqueca, la sinusitis, la taquicardia. Se va, los quísteres, se van, se va, problemas de columna, se va el problema, hemorroides, se va, prolaxo, se va, enfermedades viejas, se va, cánceres, se va, diga Cristo sana, Cristo sana. Este es el momento glorioso de rendirnos a Jesucristo. Gloria a Dios. Todos, todos, todos. Nunca más volví a comerme la leche y la azúcar. No, porque ahora soy del Señor. Ya el Señor me cortó las uñas largas que tenía. Y ahora, vida nueva. Amén. Inclina tu cabeza. Orar es hablar con Dios. Pon la mano derecha sobre tu corazón. Oremos. Orar es hablar con Dios. Agarra ese corazón pecaminoso. Agarra ese corazón de piedra. Y diga conmigo. Dígalo fuerte. Dios mío. Dios mío. Más fuerte. Dios mío. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Yo sé que he pecado. Yo sé que he pecado. No he honrado a mis padres. No he honrado a mis padres. He dicho la mentira. He dicho la mentira. He sido orgulloso. He sido orgulloso. Soberbio. Soberbio. Altivo. Altivo. Mezquino. Mezquino. Mentiroso. Mentiroso. Maluco. Maluco. Ingrato. Ingrato. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. Vengo arrepentido. Vengo arrepentido. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. Cuántas cosas malas. Cuántas cosas malas. Me han sucedido. Me han sucedido. Por causa de mi orgullo. Por causa de mi orgullo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Saca de mí. Saca de mí. El espíritu orgulloso. El espíritu orgulloso. El espíritu vanidoso. El espíritu vanidoso. La ingratitud. La ingratitud. La mezquindad. La mezquindad. La mentira. La mentira. La maldad. La maldad. El egoísmo. El egoísmo. Los celos. Los celos. La envidia. La envidia. La indiferencia. La indiferencia. Arráncame. Arráncame. Este corazón de piedra. Este corazón de piedra. Y dame, Dios mío. Y dame, Dios mío. Un corazón limpio. Un corazón limpio. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón sensible. Un corazón sensible. Lleno de amor. Lleno de amor. Lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Lleno de compasión, lleno de amor, lleno de perdón, Señor Jesús, que en esta noche yo nazca de nuevo a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias Dios mío, porque me has escuchado, Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, tú me has encontrado, Señor Jesús, tú estás tocando en la puerta de mi corazón. Entra en mi corazón, quédate en mi corazón para siempre. Santo Hijo de Dios, lava mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo allá en las calles de oro, en la Nueva Jerusalén. Señor Jesús, salva mi alma, yo te recibo como mi salvador, mi hermano mayor, mi amigo, mi ayudador. Tú moriste por mis pecados, tú moriste por mis pecados. En la cruz del calvado, era yo quien debía morir. Era yo quien debía morir. Por toda mi maldad, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y intercediendo por nosotros, Señor Jesús, Señor Jesús, de allí has de venir, a juzgar, a los vivos y a los muertos. Soy de Cristo, soy salvo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, ya no iré al infierno, mañana cuando muera. Mañana cuando muera, venderán los ángeles de Dios, para llevar mi alma, a la patria celestial. Soy de Cristo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, ya no estoy solo, ya no estoy solo. En este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, ahora tengo hermanos, arriba en el cielo, y en todas las naciones. Soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cristo me salvó, Cristo me salvó, tengo vida eterna, mañana, mañana, vendrán los ángeles por mí, para llevarme, para llevarme, a la patria celestial. A la patria celestial, donde las calles son de oro, Dios mío, Dios mío, tú eres mi padre, y yo soy tu hijo, para siempre, ahora pertenezco a la familia de Dios. A la familia de Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, démele ese aplauso al Señor, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, diga gloria a Dios.